No le daremos más poder al poder, el grupo de abuelitos sale a protestar. Además, el Fondo Monetario Internacional le da Medicina Amarga a los opositores y los del FMLN ya no se presentaron, se corrieron antes de tiempo de todo eso y más. Hoy, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Activa la campanita de las notificaciones para estar bien informados. ¡Se nos perdió! Andamos buscando la caballuta porque no se presentó. Así que... Ni Marlene Funes ni Jaime Guevara estaban presentes al inicio de la sesión plenaria, pero gracias a las redes sociales Marlene Funes ha sido localizada. Tenía una reunión previo a la asamblea y es por eso que le agarró la tarde a la niña. Estaba ahí platicando con un par de chuchos, no sé si eran sus mascotas por lo visto, así que le agarró la tarde ahí a la niña Marlene Funes. ¡Qué bueno que tiene mango, verdad! Porque ya a partir de el primero de mayo estará desempleada, ¿verdad? Había dicho que iba a ser youtuber, que es abogada, todavía no se ha decidido en qué área va a estar laburando a partir del primero de mayo, pero mire qué bueno que tiene amigos que la acompañan, perros y caballos. Cambiamos de tema para hablar del grupo de abuelitos que se escapó del asilo de ancianos, ¿o no? ¿no? No, ah, que era Eugenio Chica. Eugenio Chica junto con este grupo de abuelitos salieron a protestar. Dice que no le van a dar más poder al poder. Para exponer nuestro punto de vista respecto a la pretensión gubernamental de reformar la Constitución y como organizaciones sociales estamos en contra de esa pretensión sencillamente porque en primer lugar el objetivo de esa reforma pretende concentrar más poder a favor de UGEL, concentrar más poder político, prorrogar su gobierno de manera ilimitada, pero en segundo lugar porque identificamos que esa reforma está fuera de legalidad y fuera de tiempo. Fuera de legalidad y fuera de tiempo porque hay sentencia de la sala de lo constitucional que establece que para que sea viable una reforma esta debe de ser presentada antes de una elección legislativa. Bueno, escuchaban la declaración de Eugenio Chica sobre si se va a dar o no se va a dar la reforma de la Constitución hasta este día, hasta este momento no ha sido presentada en la Asamblea Legislativa aunque hoy hay sesión plenaria de pronto y nos sorprende pero Eugenio Chica dice que no es viable, que la sala de lo constitucional lo prohíbe, que tenía que haberse presentado antes de la elección para que así las personas al momento de votar estuvieran conscientes de que se quería hacer esta reforma. Cuiden a los abuelitos que de repente se escapan de los asilos así que Blanquita, cuiden mejor a su abuelito, digo a su esposo. Cambiamos de tema para hablar de la medicina amarga y es que el presidente Bukele ha compartido esta información del Fondo Monetario Internacional. Eso les va a doler a los gorgojos porque resulta que son muy buenos resultados para el Salvador. Personal del FMI continúan colaborando de manera constructiva con las autoridades salvadoreñas con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre un programa respaldado por el FMI. Las discusiones se centran en políticas para fortalecer la sostenibilidad fiscal y externa y para impulsar el crecimiento de la productividad y fortalecer la gobernanza económica. El crecimiento del PIB real se fortaleció en 2023, impulsado por el turismo, el turismo y la construcción. Y esto sucedió, a, gracias a las fuertes remesas y a una situación de seguridad mucho mejor. La inflación bajó. El déficit de cuenta corriente se redujo. Y esto se vio respaldado en parte por la caída de los precios mundiales de las materias primas. Con respecto a la política fiscal, el año pasado fue algo acomodaticia, impulsada por un mayor gasto en pensiones y una mayor inversión pública. Aunque se hicieron esfuerzos para contener los gastos corrientes y regularizar los gastos, eh, los atrasos. Bueno, escuchaban parte de lo que se ha dicho el día de hoy. El presidente Ukele ha compartido este video. Esto dijo hoy el FMI sobre El Salvador. El PIB de El Salvador ha mejorado gracias al turismo, decía. Y también a que, pues, en El Salvador se está dando mucho las construcciones, ya sea para vivienda o para negocios. Y claro, todo esto ha ayudado a fortalecer la economía. Y sin duda, el factor principal que ha impulsado esto ha sido la seguridad. Había quienes decían de la oposición, de la seguridad no se come. Sí, de la seguridad sí se come. Porque son muchos los que han enviado remesas para que les hagan aquí su casita, para poner un negocio, porque saben que hoy no les van a llegar a exigir la renta las maras. Son muchos los que han aprovechado para visitar El Salvador porque hoy está seguro. Y ahí está su medicina amarga para todos aquellos que decían de la seguridad no se come. Claro que sí. Ahí están los resultados dichos por el Fondo Monetario Internacional para que luego no digan ¡Ay, no! Es que lo está diciendo el ministro de Hacienda. Y cómo no, si es empleado de Bukele. Mira, ahí están las declaraciones para que les duela. Y hablando de gente que todo le duele, hasta las rodillas seguramente, pues la niña Claudia anda bravita. Y es que dice que no le gusta su nueva oficina. Hoy la Asamblea Legislativa empezó las reformas que ya habíamos anunciado y ella dice, miren, ¿por qué están remodelando? Eso no. Ese pistillo debería de ir para el pueblo, dice. Hoy la plenaria es en Cancillería porque están remodelando las instalaciones de la Asamblea. Los recursos se pueden usar para cosas más prioritarias, escribió la doñita. Ya les había publicado un video donde el diputado Cristian Guevara explicaba que no iba a salir esa remodelación de los fondos del Estado, del presupuesto de la Asamblea. Así que esa remodelación es de un seguro, un seguro que se paga. Y pues hoy se iba a hacer uso de ese dinero para la remodelación. Entonces, pues todo le enoja a la doñita. Hablando de ella, pues dice de que hay que buscar mejorar las cosas en la Asamblea. Hoy que se viene la nueva Asamblea. Bueno, se está hablando de la propuesta de reducir las comisiones. Yo creo que es algo que hay que estudiar. Y ahora le lanzo una propuesta a mis colegas de la bancada de Nuevas Ideas. Reduzcamos las comisiones, pero que trabajen. Yo creo que eso es lo más importante. Porque en tres años hubo importantes temas que no se trabajaron en las comisiones pudiendo hacerlo. Es decir, han tenido todo el poder, han tenido los votos. Para ayudar a la gente y no lo han hecho. Por ejemplo, se ha podido ratificar tratados internacionales para ayudar a las trabajadoras domésticas. Por ejemplo, y no se ha hecho. También se presentó una completa ley de justicia transicional. Y la comisión pasaron tres años. Y no se aprobó, no se estudió. Bueno, así van las quejas de la doñita. Anda muy preocupada por las empleadas domésticas. Aunque se firman tratados internacionales. Al final yo creo que El Salvador tiene suficientes leyes como para hacer validar los derechos de todos los sectores, de todos los trabajadores. Hemos visto como el Ministerio de Trabajo ha estado encima y encima del TSE. Con el caso de que no se les ha pagado a los vigilantes de la Junta Receptora de Votos. Por ahí vamos a estar muy atentos de este tema. Pero Claudia anda ahí haciendo la lucha y quejándose de todo como siempre. Cambiemos de tema para hablar de la Ley de Especialidades de Profesiones Médicas que ha sido aprobada el día de hoy en la Asamblea Legislativa. Según pues los diputados, esta ley va a crear un marco normativo aplicable a todos los profesionales de salud que pretenden acreditarse en una especialidad médica. Y por aquí el diputado Cristian Guevara ampliaba un poco más en la sesión plenaria. Ayer en la Comisión Política mencionaba una frase que me la enseñaron mis padres. Ellos decían que el error de un ingeniero o el error de un arquitecto se cae. Pero que el error de un médico se muere. Y en esta legislatura nuestra máxima prioridad ha sido proteger la vida de todos los salvadoreños. Y es por eso que recibiendo una propuesta, no que nació del seno de algún diputado, sino que nació de la experiencia de estos profesionales de salud que aquí nos acompañan, se recibió el 16 de enero una propuesta de la Federación de Profesionales de la Medicina FEDEMED en la que se buscaba la creación de una Ley de Especialidades de las Profesiones Médicas. Era imposible que a estas alturas de la historia del país, a estas alturas de la historia de la humanidad, del avance en la medicina, en este país ni siquiera se había definido en cómo una especialidad o una subespecialidad iba a ser debidamente acreditada. Y también ella recordaba otro hecho importante de la Comisión Política. Hace tres años que empezamos esta legislatura, me acuerdo que en la primera sesión de la Comisión Política, cuando íbamos a escoger un cargo de segundo grado, una elección de segundo grado, nos llegó de una gremial las indicaciones, un cuestionario y las preguntas que le deberíamos hacer a los que íbamos a entrevistar para escoger a ese funcionario de segundo grado. Y lo recalco porque la Comisión Política, sin detrimento de las demás comisiones que conforman esta Asamblea Política, es de la que más peso tiene. Y me ponía a pensar que cómo era posible que desde afuera, no del seno de la discusión de los diputados, desde afuera, daban órdenes y enviaban cómo debía dirigirse un proceso de elección de funcionarios de segundo grado. Y si así pasaba en una elección, se imaginan en el proyecto de elaboración de una ley como esta. Bueno, escucharon las declaraciones del diputado Cristian Guevara sobre cómo esta ley que ha sido aprobada el día de hoy buscará pues acreditar a todos los especialistas. Y hay quienes, hay un gremio de médicos que se ha estado quejando que decía que la Asamblea los había dejado afuera y eso era lo que hacía mención el diputado, de que este gremio de alguna forma siempre quiso imponerles qué hacer a ellos en la Asamblea Legislativa. El presidente de la Asamblea, que por cierto ya les había hecho mención de que parece que la bancada de Cian está lista también para esta nueva legislatura elegirlo nuevamente como presidente de la Asamblea. Ha hablado un poco sobre este tema. Que la salud del pueblo salvadoreño esté en las mejores manos. Era increíble como no había nadie que pudiera estar certificando esto y ahora pues gracias a Dios acaba de ser aprobada. Es importante recalcar como lo decía anteriormente que esta iniciativa viene directamente del sector salud y que estamos nosotros seguros de que va a ayudar también a todo el pueblo salvadoreño. Así es que les agradezco, no hay mucho más que decir. Bueno, escucharon las declaraciones del presidente de la Asamblea Legislativa y cambiando de tema vamos a hablar de algo que desde ayer se anda moviendo mucho la noticia y es que habitantes del sector del Carmen en la zona del Boquerón decían de que habían visto pues situaciones un poco raras alrededor de la falda del volcán y es por eso que hoy vulcanólogos de la Universidad de El Salvador se hicieron presentes en la zona en el cantón del Carmen para verificar qué era lo que estaba pasando si en verdad el volcán es que quiere hacer erupción o qué pero han concluido de que supuestamente hay una tubería que pertenece a Andas que está rota y esa es la que está sacando aire y es por eso que se levanta de la tierra este polvo de la calle que pues algunos confundieron con fumarolas relacionadas a una posible erupción del volcán ellos estuvieron haciendo mediciones de temperatura y la temperatura del suelo pues se mantuvo entre los 29 y los 31 grados y por ende eso quiere decir que el volcán no está activo vamos a estar pendientes aunque a mí me llamaba la atención eso que publicaba Moisés Urbina ya sabemos que Moisés Urbina lo del clima no mucho verdad aunque hoy dijo que iba a llover y en algunas partes si llovió coménteme ahí donde usted vive ¿llovió o no? aquí casi pero nada faltó hacer el baile ahí la danza de la lluvia para ver si llueve solo para conocedores decía y publicaba que se dio un sismo y lo curioso relacionado pues a ese tema es que pues parece que el origen fue muy cerca de la zona del volcán como se puede ver aquí detalles del sismo pues este día a las 11.7 magnitud 2.1 así que por ende quizás no fue percibido por mucho pero la ubicación 8 kilómetros al oeste de San Salvador y como se ve aquí en el mapa muy cerca de la calle al volcán ¿será? o si será el tubo como dicen por ahí que está sacando aire la tubería de anda no lo sé aunque vamos a estar pendientes de lo que digan los habitantes de la zona porque ya son más de 100 años que el volcán de San Salvador no hace erupción y por ende pues es una situación bastante preocupante ahora vamos a hablar de algo que ha llamado la atención en redes sociales y es que el famoso Omar Angulo eso no fue para nada actuado a él le gusta hacer muchos shows pero este fue real sufrió un aparatoso accidente en carretera a Sonsonate y literal como decimos a un buen salvadoreño se rajó la cabeza pero está bien ahí ven las imágenes del accidente y al ver la condición en la que quedó el vehículo ha sido afortunado en no haber perdido la vida según se dice en redes sociales fue un accidente para evitar apropellar a un perro a la Cruz Roja a la Policía Nacional Civil y a todo el personal del Instituto Salvador de Seguro Social Bueno, ahí escuchaban a Omar Angulo dar las gracias a todas las personas que llegaron a socorrerlo está ingresado en el Seguro Social donde está siendo atendido por estas heridas que sufrió parte de lo que ha estado pasando volviendo a los temas de política miren que hoy llegaron hasta la Fiscalía los de la APES porque dice que hay una señorita una periodista que en el contexto electoral estaba dando cobertura y que la corrieron y no la dejaron grabar y que no le dejaron ejercer su profesión y por eso hoy se han acercado a pues establecer una demanda una denuncia ante la Fiscalía por abusos e intimidación ¿quién es? no sabemos porque resulta que no nos van a contar quién es la ofendida antes que nada quiero externar mi agradecimiento a la Asociación de Periodistas de El Salvador por respaldar y defender los derechos de todos los comunicadores al medio para este trabajo y a todos los que van a difundir este mensaje recientemente fui calumniada difamada y expuesta en redes sociales por una autoridad del refugio después de intentar hablar con él y que me cerrara las puertas de la institución en mi cara nunca dudé en buscar las sustancias correspondientes para hacer valer mi derecho como periodista y como mujer el llamado es para todos los colegas periodistas especialmente para las mujeres a no tener miedo a no callar pero sobre todo a no normalizar este tipo de agresiones en el ejercicio de nuestra profesión bueno a no tener miedo y a no callar pero no quiere decir el nombre pero saben ahora que lo escucho nuevamente creo que ya sé quién es no sé me imagino que quizás será por aquella periodista que estaba dándole cobertura al tema de las elecciones y le preguntaba a uno de los magistrados algo relacionado a las votaciones y le dijeron que fuera por un café no sé me imagino que quizás ella es la ofendida y de lo que ya hacíamos mención hablando pues sobre temas electorales resulta que el Tribunal Supremo Electoral ha sido fuertemente criticado por no haber pagado a los vigilantes de la Junta de Receptora de Voto ellos han lanzado ese ellos han lanzado ese comunicado donde dice el Tribunal Supremo Electoral aclara conforme al instructivo de Juntas Receptoras de Voto y al presupuesto establecido que sólo los miembros propietarios o quienes firmaron el acta de transmisión del escrutinio preliminar recibirán su pago correspondiente bueno ahí ya tienen al Ministerio de Trabajo encima de ellos porque pistillo para pagar si han recibido así que yo creo que no se le puede obligar a alguien a ir a trabajar dos fines de semana aparte de las capacitaciones y luego dejarlos ahí silbando en la loma sin un pago correspondiente gracias a todos los que han estado informándose como siempre les recuerdo que si quiere vestirse a la moda elegante puede hacer la compra de su camiseta en Amazon no tan elegante como el día de hoy que miren yo yo me vestí inspirada en una economista del Salvador adivinen quién será no sé por qué esta camisa me recuerda a ella pero bueno ahí les dejo el anuncio en Amazon buscan la fiscal SUV y les van a aparecer este y otros diseños tenemos camisetas protectores para celular carteritas para ir a hacer su mercado ahí están todas las opciones que tenemos desde Amazon hasta la puerta de su casa gracias a todos como siempre active la campanita de las notificaciones y nos veremos mañana con más información saludos a todos los que están en el chat en vivo y que nos van a ver en diferido pórtense bien vamos a ver y no